Se acaba de promulgar una ley sobre el delito de tortura y nosotros tenemos que estar a la par con eso. Y por otro lado, señalar que nosotros en nuestro trabajo, en nuestro plan estratégico, tenemos un eje de gestión que es ética, propiedad y derecho humano, o sea, como valores transversales, inexcusables y permanentes para la institución. O sea, eso significa que nosotros, el respeto a la dignidad humana es un valor súper importante en el trabajo policial. Y lo hemos asumido desde mucho tiempo. Tenemos el Código de Ética Profesional desde el año 95 y por otro lado también estamos realizando un seminario internacional de derechos humanos y eso también, y relacionado con la función policial. O sea, hemos hecho un trabajo en aulas, en la escuela, en la academia y tratando de que en la doctrina institucional, en la esencia del policía, sepa que él está investigando para los ciudadanos y no contra los ciudadanos y tenemos que estar a disposición de la ciudadanía y respetar absolutamente la dignidad de las personas. Nos reunimos para poder analizar, para poder profundizar respecto a nuestro propio quehacer, tanto en lo que dice relación con nuestra actividad como con la investigación respecto de este delito que se incorpora ahora con una definición extraordinariamente clara al Código Penal y que nos abre una oportunidad para trabajar mancomunadamente para que esta disposición legal se cumpla cabalmente dentro del país y particularmente por todos los funcionarios del Estado.